Revivido he vuelto desde las cenizas Vamos a quemar a una rata enfermizando Tóxica, maliciosa y medio racista O te quema toda lástima América o me da mucho gusto Y el rock 13, yo soy ese quien le piden Cuando el villano aparece Igual usted es el siguiente de los que lo merecen Así que escucha este rap de ser mundista Pa' que no hable, no compare Y después no habrá repare Porque voy a trollarte, no en el juego Más bien con arte, voy a quemarte Letras salvajes A este mono una banana y coma Pido que no pare de chuparle En la cula se cree el mejor Piensa que como el Maitos que es un campeón Y que en el Ola TAM no es un competidor Yo no lo creo Vamos a enseñarle modales al que vive en sus mentiras Haz de tonto, narcisista Que solo sé que hay gritas Un millón de millones de partículas en el Ola Si reunimos las de mierda conformamos al millón Vamos a enseñarle porque La pasión de la TAM no la va a poder medir usted Acá es usted quien es Niña, toque ese crecer challenger Venga y habla cuando pueda pronunciar bien el inglés Eres un poco lento y lo comprendo Hay que ser especial para estar viviendo en un sueño Donde crees que no hay nadie mejor que tú Ven te muestro a quien te enseña Como yo llevo el ataúd Eres tú Fucking loser de mierda Es lo que eres Yo en el team de las papadas Yo en el team más sorprendente Tú lleno de hate y rabia Yo sonriendo con la gente Tú el signo que nos da gracia Cuando el copo es el que llores Solo tengo un momento Para explicarle a este monomago de cómo se vive Si está de tercero Nosotros los de tercer mundo Nos sobran las ganas Nos falta el dinero Nos sobra pasión Pero sobran nomás los gobiernos Que hacen dejarse del mundo En la televisión No lo entiendes Aunque esta canción que hago No soy de los presidentes Ni religión Ni política Ni de historia Esperar que así me aprenda A mí no me jodas Voy a proteger a mi gente No como lo hiciste Puedes sorprenderme Con cuantos strikes Y te fuiste Un irresponsable Con toda tu gente No creo que nunca Escuche este tema No creo ni que entiendas Tu problema No creo que algún día Te des cuenta Que como el perro La las pero nunca Haces ni mierda No creo que nunca Escuche este tema No creo que Entiendas tu problema No creo que algún día Te des cuenta Que como el perro La las pero nunca Haces ni mierda 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 Pero nunca Pero nunca Haces ni mierda Y a quien quemamos Después Revivido He vuelto Desde las cenizas Vamos a quemar A una rata El perro El perro El misa Toxica Maliciosa Y medio racista O te quema Toda lástima América Olvida Mucho gusto Y el rojo Tres Estimulado Soy ese Quien me piden Cuando el villano El perro